Hola amigos, espero que estén bien, hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez de la reseña de Extroger Escompion Muy padre que se sacó al mercado en el año 2014 Bueno, me callo y vamos a ello Bueno, podemos ver que Extroger tiene un detallado muy chido Pues para mí, está muy sencillo este Extroger El molde está muy sencillo Pero es una pieza que no se puede conseguir en cualquier supermercado Ay, la voy a conseguir en un Dox o en un Aurara Pues no, 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 no Esta figura sí es muy difícil de conseguir Me ofrendé toda la vida buscándola Pero vamos a ello Podemos ver el detallado en sus botas Que es lo único que... Bueno, para mí, pues sí está muy padre Pero pues, como que otros Extroger Tienen el mismo molde de las botas Las rodilleras Todo el detallado Ese morado, pues El morado de las botas no me gusta No, porque es un morado claro Y pues, pues le quita algo a Extroger Y pues, este morado no me gusta Podemos ver a su escorpión Muy bien detallado Sus... 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 Sus patas, estas Son de plástico Plástico morado translúcido Sí, muy bien detallado Ahí Los diamantes Saliéndose Y podemos ver a esto Que dirán Ay, ¿para qué sirve esta cosa? Ay, esta figura Pues no parece de Extroger Escolpión Pero ahorita sí va a parecer Un Extroger Escolpión Podemos ver el detallado en su cara Que está muy chido Los diamantes saliéndose De su cara Ahí pueden verlo Y pues sí, está muy padre Pues tiene Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Con el de acá Y bueno amigos Lo que no me gusta de este Extroger Pues No me gusta esto No Bueno, sí me gusta Este detalle Pero No me gusta Como lo esculpieron Pero pues es Extroger Es mi villano favorito De Max Sí Podemos ver a Wow Se me cae la figura A este Este diamante Que se está saliendo Ahorita verremos Por qué tiene este hoyo Bueno, volvemos a su articulación Que para mí es lo más importante De la figura Y su articulación Sí es buena para mí Es la mejor articulación De El Extroger del 2014 Su brazo puede girar por completo Se puede extender Pero solo hasta aquí Bueno, no es porque esta cosa se lo impida Sino por el diseño de su brazo Y Y su cabeza Solo puede girar Pero hasta aquí Pero hasta aquí Vean, intento girarla Pero no puede ¿Este brazo tiene articulación? No Tengo cuenta Sí se puede mover Pero Si lo mueves hacia atrás Truena Y pues eso No me gusta Este Tiene Otra Rotación de cintura Su pie puede hacerse Arriba Abajo Y en su rodilla Tiene una articulación Y esa es toda la articulación De este Extroger Pero aún así Pues esta pieza vale la pena No hay que decir que no Y ahora vayamos a lo que más nos importa Cómo funciona Esta Figura O figurón Como yo le digo Porque a mí me gusta un montón Este Extroger Aunque tengo unos detalles malos Lo que puedo hacer aquí Es que En la cajita Decía que Pones la mano del escorpión Así Así Y esta palanquita Que ven aquí Se lo vamos a jalar Hacia arriba Y abre las patas Detalle muy bonito Aunque el plástico De este no me gusta Que sea translúcido ¿Y qué hace el otro? Les dije que Para Les dije Ahorita les dije Que Les iba a decir Para qué sirve esto Esto Se le puede quitar Con un poquito La fuerza Aquí tenemos Mira Donde se le pone Y pues La pregunta es muy obvia Que la pueden poner Aquí Que clave bien Y lo giramos Y esto es lo que hace El Extroger Y muchos dirán ¡Ah! Eso es todo Pues sí amigos Eso es todo Pero Pero para mí Esta figura Vale la pena Vale la pena Conseguirla Porque a mí Si me Les dije Que me costó Un montón Conseguirla Y pues Vamos a sus defectos Y a lo bueno Sus defectos No me gustan No me gustan Las botas No No me gustan Y el plástico Atero es lúcido Y no me gusta Pues una parte De aquí Que no me gusta De este Extroger Lo negro ¡Oh! Eso es lo que amo La estaca Que se le pueda quitar El diamante Que lleva en su hombro También muy bueno También me gustó Que le hubieran puesto De un lado De este color Y aquí de otro color Porque eso afecta A la figura Y segundo El detallado De su cara ¡Oh! Muy bueno Muy bonito El detallado Los diamantes Una barbilla El diamante Saliéndose de su cráneo Muy bueno Muy buena figura Bueno Les voy a decir Cuanto es recomendable Esta figura Esta figura Es recomendable 95% Amigos Pero ustedes dirán ¡Ay! Le pusiste unos defectos Así ¿Por qué le pusiste 95%? Porque amigos Miren Así como ven Al Extroger Así Y se lo ponen En una vitrina Se va a ver Muy padre Pero si no Pues Este Pues no Y por eso Es que lo pongo En el 95% Y bueno amigos Eso fue todo Gracias Gracias por ver Este video Si les gustó Saben que le pueden Dar manita arriba Y Pongan en sus comentarios Que figura Quieren que reseñemos Y Adiós ¡Suscríbete!